El día de hoy vamos a estar reaccionando a Michelle y su opinión de la polémica que está pasando en estos momentos en México. Bueno, a continuación vamos a estar viendo lo que está sucediendo en Tapachula y una información que nos va a brindar Michelle para todos esos cubanos que están formando disturbios en ese lugar. ¡Hola, hola, hola! Video nuevo. Otra tarde sentados nuevamente contigo para estar reaccionando a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar reaccionando a Michelle, pero no sabes qué. Y soportes algo sobre unos cubanos que hablan mal de México. ¡No! A ver, señores. En el video de hoy, como dice Keila, sí, vamos a estar reaccionando a Michelle Crónicas, pero vamos a estar reaccionando a una situación que se está viendo en México, principalmente en la frontera, en Tapachula, con cubanos. Y entonces él va a estar dando una información y como advirtiendo a todos esos cubanos, de cubano a cubano. Y otros cubanos van a estar opinando sobre esa situación de los cubanos. Como siempre, te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, darnos like, comentar y compartir. Y si has llegado a este punto del video y no sabes quién carajo somos nosotros, mi nombre es Keila y él se llama mi fan. Y te exhortamos a que te pases por nuestras redes sociales. Nos vas a poder encontrar en cualquiera de ellas como Free and Style. Y sin más, empezamos el video ya. Pero voy al punto, voy al punto con Tapachula, voy al punto con los cubanos que han llegado exigiendo al gobierno mexicano documentos, estancia legal. No solamente es un mensaje para los cubanos que quieren llegar hacia los Estados Unidos, cruzando por todo México, sino también es un mensaje que sirve para los cubanos que estamos, que vivimos en México o para aquellos cubanos que están pensando venir a vivir a México. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Es bien sabido que la migración es uno de los grandes problemas que actualmente enfrenta a nuestro mundo. Son muchísimas las personas que deciden irse de su país de origen en busca de nuevas posibilidades, en busca de nuevos sueños. Por supuesto, mejorar su vida, ya que en su país de origen no le ha sido posible. Y por supuesto que es un problema que afecta a Cuba, que yo como cubano lo conozco, lo vivo. He formado parte de esa migración, de esos cubanos que en su momento decidieron irse de Cuba y emprendieron nuevos rumbos en otro país. Yo quiero hablar hoy de un tema muy puntual, porque he recibido muchos comentarios de todos ustedes, lo cual siempre agradezco mucho que me hablen y me piden ustedes que les hable yo de lo que ha ocurrido con Tapachula. Tapachula es una ciudad que pertenece al estado de Chiapas, en el sur de México, justamente es la frontera sur de México. Han ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, y lamentablemente seguirán ocurriendo, porque la migración de cubanos hacia México no para. Es constante, es constante. Muchos son los cubanos que salen de Cuba para venirse a vivir a México, o que sencillamente usan a México para llegar después a los Estados Unidos y encontrar el conocido, el llamado sueño americano. Otros decidimos, nos quedamos, somos felices con el sueño mexicano, que ya también es una realidad. Sucede que cubanos que estaban varados en Tapachula, procedentes de Guatemala, habían hecho un recorrido, llegaron a Nicaragua y estuvieron haciendo un recorrido por varios países centroamericanos hasta llegar a Tapachula. Han estado exigiendo, han estado, sí, exigiendo con fuerza a las autoridades mexicanas para que les dieran la oportunidad, para que actualizaran, legalizaran su documentación y estos cubanos pudiesen continuar su camino por México de manera regular, de manera legal y poder llegar hacia los Estados Unidos. Yo en este video, básicamente, lo que tengo es un mensaje muy claro, un mensaje muy directo para mis compatriotas, para esos cubanos que en México llegan y exigen, incluso se han visto videos, hay información, han exigido de manera grosera, de manera inadecuada, se han dirigido a las autoridades mexicanas. No solamente es un mensaje para los cubanos que quieren llegar hacia los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos, cruzando por todo México, sino también es un mensaje que sirve para los cubanos que estamos, que vivimos en México o para aquellos cubanos que están pensando venir a huir a México. Fíjense que yo leía las noticias, veía los videos y a mí particularmente me causó un poquitico hasta de indignación, debe ese tipo de comportamiento. Y yo puedo hablar, siempre lo digo, de manera personal. Yo tengo a toda mi familia en Cuba. Yo quiero que mi familia o la mayoría de los miembros de mi familia pudiesen venir a México porque están sufriendo las carencias, las limitantes, la escasez que sufren todos los cubanos que están viviendo en la isla. O sea, eso no es un problema ajeno para mí. Pero no por ello yo tengo el derecho de exigir nada a México. Muchos comentarios de amigos mexicanos me decían que, a raíz de la visita de mi mamá a México, me comentaban que, ¿cómo es posible que el gobierno mexicano le pida visas a nuestros hermanos cubanos? Los cubanos deberían venir libremente para México sin ningún tipo de visado. Y eso demuestra claramente el corazón noble, solidario que tiene el mexicano. Esa es una esencia, creo yo, del ser del mexicano. Que es humano, que es solidario, que es compartido de la inmensa mayoría, por supuesto. Siempre hay casos, ¿no? Que quisieran que los cubanos, como nos llaman, los hermanos cubanos, pudiesen libremente venir a México sin tener que someterse por todo el proceso del visado. Un proceso al cual yo tuve que someterme, un proceso al cual tuvo que someterse mi mamá, y un proceso que también, al cual tendrá que someterse mi papá, mi hermano, que es mi único hermano, un agente joven. Mi hermano tiene apenas 34 años. ¿Qué más quisiera yo que estuviera conmigo en México? Que pudiera conocer, disfrutar cosas diferentes, ¿no? Pero voy al punto. Voy al punto con Tapachula. Voy al punto con los cubanos. Que han llegado exigiendo al gobierno mexicano documentos, estancia legal. Señores, compatriotas, hermanos cubanos. Lo voy a decir claramente, y es algo que nosotros, los cubanos, tenemos que entender. México no está en la obligación, no está en la obligación de darnos visa. Ningún país está en la obligación, tiene la obligación de dar visas a otro país. Lamentablemente, así no funciona la vida. México tiene sus propios problemas. México tiene también sus propias complicaciones. En México también hay personas de bajos recursos. O sea, México es el país de la abundancia. México es el país que recibe históricamente, que ha recibido a cubanos, que recibe a muchísimos extranjeros, que abre sus puertas de buen corazón a muchísimos migrantes, que los recibe con los brazos abiertos. Eso es cierto, pero no es una obligación. Debemos entender, no es una obligación. Y los cubanos que están aquí, en México, no están en su país de origen. ¿Cómo? Pongámonos a pensar, analicemos la situación. ¿Cómo es posible que los cubanos no seamos capaces de exigir nuestros derechos a nuestros gobernantes en Cuba y vengamos a un país extraño, a un país donde somos extranjeros y exijamos, exijamos, exijamos y exijamos aquello que en Cuba, que en nuestro país, no hemos sido capaces de exigir. Así no funciona la vida. Así no funcionan las leyes y menos las leyes migratorias. Hay que controlar, porque yo les digo de verdad, si México diera un visado libre a Cuba, yo contento, que bueno, mañana mismo traería a mi papá, a mi hermano, yo feliz, al resto de mi familia y hacíamos, no sé, montábamos un restaurante de comida cubana acá en México y todos felices. Pero lamentablemente así no funciona. Y si México diera el visado libre a los cubanos, les aseguro que sería un caos en menos de un mes, 5 o 6 millones de cubanos viajando para México. 5 o 6 millones de cubanos. A ver, vamos a aclarar aquí a la mitad del video varias cosas que podemos pensar sobre lo que hemos oído hasta aquí. Mi opinión sobre esto. Esto último, que es lo más importante que dijo, y es verdad, uno no es nadie en ninguna parte del mundo para estar exigiendo a ningún gobernante, ni a ningún sistema político, ni a ningún gobierno que cambie algún tema de leyes ni nada de eso. Siempre y cuando no sea el tuyo. Exacto, exacto. En el tuyo puedes exigirlo porque al final es tuyo, es donde tú naciste, creciste. Eres de ahí, eres de ahí. Y es verdad eso que él dice. ¿Qué es eso de estar reclamando a otro país? Y además que hay personas que no nada más reclaman, otras que critican la cultura de ustedes, por ejemplo. A ver, pero ya eso es un tema que hemos tratado ya otras veces y creo que no es necesario tratarlo ahora aquí en este. A ver, ¿qué opino yo de eso? A ver, que muchos cubanos no quieren quedarse en México, ¿sabes? Ellos solamente quieren... El sueño americano. Sus papeles y sus cosas para poder pasar para Estados Unidos. La meta de muchos cubanos, por no decir todos, la mayoría lo que quieren es cruzar fronteras e irse a vivir a Estados Unidos. Para Estados Unidos, sí. Pero, ¿qué hacen? Facilitan la vida de las personas para hacerse legales en esos países y poder lograr sus papeles. Todos esos cubanos, igual que están pasando los cubanos, están pasando nicaragüenses, venezolanos, colombianos. Que hubo una cumbre, hubo una reunión entre todos esos países para hablar sobre la situación que había en México, porque era mucho la aglomeración de migrantes que hay en las fronteras mexicanas. O sea, yo sé que él se está refiriendo a los cubanos porque él es cubano, porque él nos representa allá en México y porque la mayoría de sus seguidores también son cubanos, al igual que son mexicanos. Y que como él, él puede hablar desde su propia experiencia porque él pasó ese trabajo de la visa, como ya habla, que él lo explicó muy bien, ¿sabes? Pero yo también siento que no solamente son los cubanos. No, no, a ver, son todos. Lo que él especificó, que se dio un caso en específico, exigiendo por redes sociales, eso de que cambien las leyes, que no sé qué más, ¿saben? Exigiendo así de forma no tan amable ni tampoco de como sugerencia, sino como algo que tenían que hacer por obligación. Y a ver, la cosa es que, como él dijo en lo último, son estrategias de migración. Todos los países no pueden estar, por muy libre que sea uno, los países no pueden estar, que tú quieras ir a cualquier país y pues, porque es verdad, por ejemplo, hay una situación, como hay aquí en Cuba, de la necesidad, el hambre, todas esas cosas por y para allá que todos conocen. Imagínense, como él dice, que abran un visado para, está el visado libre para Nicaragua, que está lejos de México y la gente se va por ahí, de Cuba, recorre todo eso y como la única manera para llegar a Estados Unidos es México, se aglomeran ahí porque es la cerca, el país antecesor de Estados Unidos, ¿entiendes? Por eso, por el libre visado. Imagínense, un libre visado para México, que es directo, ya es otro país y ya, sería el colapso total. Porque las personas no se ponen a analizar, pero México es un gran país para vivir y para hacer crecer tanto al país como ya lo es, pero... Yo sé, Lisbán, pero es que tú tienes que entender que nosotros... Yo entiendo... Escucha... Pero que tú quieres que te diga... Escucha, yo no me estoy diciendo que nosotros hemos nacido y nos hemos criado con una cosa de Estados Unidos a Estados Unidos a Estados Unidos a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Porque desde que tú creces, te meten en la cabeza... Que Estados Unidos es el único país que existe en el mundo por el sí. Exacto, y que Estados Unidos hay... Maravilla. Cubano es que tú oyes, cubano es que lo que hablas es para irse para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Sí, eso lo sé yo. Eso lo sé yo. En serio, el cubano tiene en la mente como que la geografía es Cuba y Estados Unidos. Exacto. Ya, ellos no piensan en otro país, ni visitar, ni turistiar, ni nada de eso. Porque es que son las ventajas... Es que son las ventajas que ellos les ven. Políticas, sí. Claro. Aparte de que tienen una estrategia ideológica montada, todo eso, es el lavado de cerebro. No, sí, sí. A ver, es que al tener el conflicto ese de los gobiernos, ellos para atraer de forma ilegal, porque los atrayendo de forma ilegal, atraer de forma ilegal así, te ponen todas esas ventajas, a pie se... Es que la cuestión que lo venden como algo muy grande, es más publicidad que otra cosa. Porque lo venden como el mejor país del mundo, la mayor potencia del mundo, ven aquí, vas a vivir tu lujo del sueño y cuando vienes a parar, es una crisis total. Claro, sí. El interior, porque hay cubanos que llegan a Estados Unidos y coronan, como nosotros decimos aquí, que llegaste a Estados Unidos y tienes trabajo, tienes casa, tienes carro, llegaste parado. Pero ¿por qué llegaste parado muchas veces? Porque ya está alguien allá, tu familia ya está allá, porque te casaste con alguien allá, porque ya tienes plata. O porque te fuiste por un trabajo más fácil, vendiendo tu cuerpo, enseñando tu cuerpo. Pero eso son cosas equis. Sí, pero que se le facilita. Pero el migrante que llega sin nada, en cero se las pasa duras y hay personas que si llegan y pum, por suerte de Dios, al otro día consiguen trabajo. Pero hay personas que miran si se las tienen que guayar, que antes, que duermen en la calle, sin comida, sin nada, estiraron al piso y están lejos. Y lo peor de todo es que estás en un país, porque, ejemplo, aquí, a cualquier lugar que yo vaya aquí, yo lo voy a sentir como en mi casa. Claro. Y si yo me pierdo en cualquier lugar aquí, yo sé que yo puedo marcar a tal el número y yo digo, por favor, ven, recógeme, me perdí. Me pasó esto, no tengo dinero. Estoy en una calle, botá, pero no sé dónde. Me hicieron esto y esto y esto. Pero en un país allá, por favor. No, y que estamos hablando de Estados Unidos, que es otro idioma. Porque le estaba comentando a Keila, ¿no? Keila, uno se va para México y algo así, al menos hablamos el mismo idioma, ¿sabes? Pero Estados Unidos es... A ver, tampoco te lleves por eso, porque Miami, la Florida, es Cuba. Es Miami, Keila. Miami, la Florida, es La Habana, también. Pero cuando tú dices Estados Unidos, ¿qué idioma te viene? Es inglés, pero hay... Cuando dices México, ¿qué dices? Por obligación solamente, es español. Que las personas tengan cultura de hablar inglés, también. Pero el origen de su idioma es inglés. En Estados Unidos posiblemente haya más emigrantes que... No, claro. ...estadounidenses mexicanos. Sí, no, sí. No, a ver, no sé. A ver, ¿qué es lo que te digo? Es que ya las ciudades son grandes. Se fue la corriente. No, porque las de esas están así. Eso es una batería. Ay, eso es... Bueno, y observando la situación que se nos dio, que hacía ya semanas, que no se iba la corriente, es Google. En fin. Porque me fui del Teba por buscar la batería. Ya, la situación migratoria es tan complicada que... ¿Para qué vamos a seguir extendiendo? Sin un trabajo en México, sin nada que hacer en México. Porque mi mamá vino de... Estuvo un tiempo en México, pero... Con todas las condiciones. Se quedó en Airbnb. Se quedó en hotel. Disfrutó de la comida. Viajó. Gozó. Bailó. Mariachis. O sea, había una organización. Y es muy diferente a que vengan 5 o 6 millones de cubanos sin una forma migratoria en México. Sin un documento migratorio de manera irregular. O sea, México no podría. Porque imagínense, vienen venezolanos, vienen colombianos, vienen cubanos, vienen haitianos. Que están, por supuesto, buscando una mejor vida. Que están viendo en México esa posibilidad. Y humanamente es comprensible. Humanamente se quisiera. Estoy seguro que humanamente el gobierno mexicano quisiera poder apoyar a toda esa migración masiva que está llegando a México. Pero el punto es que no podemos llegar, en el caso de los cubanos, no podemos llegar exigiendo. No podemos llegar con cierta prepotencia a decir que las autoridades mexicanas no nos ayudan. Que las autoridades mexicanas no nos entregan un documento legal. No olvidemos lo que no han hecho las autoridades cubanas en Cuba por nosotros los cubanos. O sea, no olvidemos eso en primer lugar. Y además, por favor, no olvidemos la historia. Si algo ha hecho México durante décadas, no en estos últimos años, durante décadas, lo que ha hecho México con Cuba ha sido ayudarnos. México no ha dejado nunca de ayudar a Cuba. México no ha dejado nunca de apoyar al pueblo cubano. Bueno, sabemos perfectamente que el gobierno mexicano en muchas ocasiones ha enviado alimentos a Cuba de manera gratuita. Ha enviado donaciones. Y esas donaciones se venden en Cuba. Esas donaciones las encontramos en los supermercados en Cuba, que son productos mexicanos. Yo he ido a Cuba, yo viajo a Cuba con cierta regularidad y lo he podido ver. Incluso otros productos que Cuba compra a México, México los vende en un precio prácticamente regalado. Le venden esos productos para ayudar a los cubanos. Los venden muy baratos. Y en Cuba se venden caros. O sea, aquí yo he visto una latita, no sé, de zanahorias en conserva. Que quizás acá en México cuesta 18, 20 pesos. En Cuba cuesta 70, 80 pesos mexicanos. Se venden el doble, en el triple. No olvidemos nunca de eso. México lo que ha hecho toda la vida es ayudar a Cuba. Entonces, como los cubanos que están llegando, entendemos perfectamente la situación de desesperación. Entendemos perfectamente, entiendo perfectamente, repito, mi familia está en Cuba. Entiendo perfectamente la situación de desesperación que están viviendo muchísimos, muchísimos cubanos. Que lo venden todo en Cuba. Venden, si tienen un carro, lo venden. Venden su casa con la esperanza de llegar al sueño americano. Con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Cada quien, cada quien, cuando sale de su país de origen, por supuesto, llega donde quiera, tiene derecho a soñar. Eso es entendible. Pero por favor, no podemos pretender llegar a México a exigir, a exigir, a exigir y a exigir. Eso sencillamente no funciona. Y este mensaje es válido para esos cubanos que han exigido en Tapachula, en Chiapas, a las autoridades mexicanas. Y también es válido para los cubanos que vivimos en México. Hemos encontrado acá el sueño mexicano. Hay que respetar. Hay que respetar. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse porque estamos en un país extranjero. Hay que integrarse. Hay que aportar. Hay que hacerse parte de la cultura mexicana. Hay que pagar impuestos. En fin, hay que ser un mexicano más y contribuir en la medida de nuestras posibilidades con un pequeño granito de arena. Pero construir, construir, permitir que el país, que México, el país que nos recibe, que nos ha adoptado como un hijo más, siga creciendo con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, con nuestro respeto, con nuestra responsabilidad a los mexicanos, al gobierno mexicano, a nuestra nueva patria. Yo soy patriota. Yo me considero muy patriota. Yo amo a Cuba. Yo amo a mi nación. Yo amo a mi país, a mis raíces. Entonces, Cuba siempre va a ser mi patria. Pero México es mi segunda patria. Siempre lo digo. México es mi segunda patria y le debo todo mi respeto. Ante todo, mi respeto. Entonces, no perdamos nunca de vista, en el caso de los cubanos en Tapachular, que nosotros acá no pudimos llegar a exigir nada. A exigir es en Cuba. Si no fuimos capaces, no tuvimos el valor de exigir en Cuba, en nuestro país. Entonces, vamos a llegar a México, vamos a comportarnos de manera civilizada. Vamos a... ¿Por qué no? Pedimos una visa humanitaria, nos acercamos a las autoridades mexicanas y entonces no estemos como locos, exigiendo, porque es cierto que muchos cubanos han sido deportados. Y es triste, han sido decenas de cubanos desde un vuelo de Tapachula hacia La Habana. Deportados, porque sencillamente las cosas de mala manera no se consiguen. Y menos en cuestiones migratorias. No puedes llegar a un país ajeno a poner tus propias leyes. No funciona así. Y a muchos cubanos, por supuesto, les duele haber perdido su casa que la tenían en Cuba, que la vendieron y saber que tú sales de tu país buscando un sueño y que te deporten. No, se te cae, se te cae la vida, se te cae el mundo, se te viene encima en pocos segundos. Eso es, créanme, completamente comprensible. Yo lo viví, lo conté en un video reciente. Mi mamá, el año pasado, cuando solicitamos su visa, con toda la documentación, por la ley, su visa mexicana para que viniera a México, en aquella ocasión se revisó, no le dieron la visa. Tuve que volver a insistir, tuve que volver a enviar la documentación y felizmente le dieron su visa. Así lo voy a tener que hacer con mi papá, con mi hermano y con toda mi familia, pero por la ley. Yo entiendo que hay una desesperación grande, yo entiendo que la gente en Cuba está buscando nuevos horizontes, pero por favor, respeto, respeto y respeto a México y a las autoridades mexicanas. Esa es mi opinión, esa es mi sincera opinión y la quería compartir con todos ustedes porque me lo han estado preguntando. Bueno amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Recuerden que todas sus opiniones son muy importantes en relación con este tema tan polémico que se vive con los migrantes cubanos en Tapachula, por supuesto también en otras ciudades de México, con los cubanos también, por supuesto, que no respetan a México y que viven en este país. Todas esas opiniones por favor, me las pueden dejar en la caja de los comentarios. Como siempre les pido comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Comentemos. Todo lo que dijo es verdad. No, 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 no estoy en desacuerdo y nada con eso. Es completamente verdad todo lo que digo. De que si no han sido capaces de exigir aquí, de pedir mejoras aquí, no pueden ir a otro país a estarle pidiendo a un gobierno que no es el de ellos a estar haciendo eso. Y aunque sea verdad, lo que yo dije anteriormente, de que todos los cubanos están ahí por tránsito, por lo que lo que quieren es pasar para Estados Unidos. A ver, pero es que están comiendo de comida mexicana, están quedándose en lugares mexicanos, están haciendo disturbios en México porque todo eso trae conflictos con los oficiales locales y la policía. No, y que como se crean, ¿sabes? Es un camino que por eso dicen, no, por aquí es donde podemos cruzar la frontera, es el colapso en ese pequeño municipio, en ese pequeño estado de ahí y entonces por esa región entonces se ve más la aglomeración de personas porque si tú dijeras por cualquier vía puedes acceder, más o menos se pudiera ¿sabes? dividir las personas pero es casi siempre por los mismos lados y entonces el tumulto de personas ahí aglomeradas se ve más y entonces es cuando se forma la desorganización, la falta de respeto con los vendedores quizás con las mismas personas mexicanas y entonces eso es lo que molesta porque tú no puedes llegar y faltar respeto a cualquier persona tú tienes que tener primeramente educación lo que la gente se desespera porque está ahí que si lo van a deportar que si se vendieron las casas como dijo Michelle es algo que complicado está en una situación complicada después de que ya tú pasaste siete, ocho países y ya tú te vas a ir literalmente casi a un paso de lograr lo que tú quieres ya tú te vas una que tienes el agua hasta aquí se te acabaron los dólares no tienes quien te mande no sabes qué hacer en Cuba ya no te queda nada o dejaste a tu familia muriéndose de hambre para poderle mandar dinero ¿a quién le vas a pedir ayuda? hay personas que se ven con el agua hasta aquí que no saben qué hacer y a ver se entiende que la desesperación le da pero de todas maneras de todas maneras pienso que esa desesperación no tengan por qué estar haciendo lo que no deben hacer y que desde chiquitico te deben haber enseñado así que por favor ya en modo de conclusión por favor sigan el consejo de Michelle todo con respeto todo con tiempo se logra no nos vamos a lograr nada desesperándonos que más bien estás logrando virar para atrás algo que no querías tú querías avanzar pero si te desesperas si formas disturbios y esas cosas ya sabemos no lo sabía ya sabemos que esas son las personas que viran para atrás porque yo sí sabía que había muchos vuelos que devolvían personas pero ya sabemos que son esas principalmente las que forman cosas que no tienen que informar y bueno como siempre te invito a suscribirte a activar la campanita de notificaciones por favor siga a Michelle y todos sus videos que nosotros solemos reaccionar a bastantes videos de él vimos a su mamá cuando llegó a México por primera vez vimos el transcurso estuvimos bastante al tanto sobre eso y síguenos en nuestras redes sociales nos vas a encontrar como Friends Time gracias por acompañarnos todos los días en los momentos más lumínicos y en los momentos más oscuros como estos siempre vamos a estar juntos grabándote y actualizándote de lo que pase en el mundo por favor apoyo por lo de Acapulco que pasó hace algunas semanas y además de eso en la sección de los comentarios déjanos dicho que noticias quieres que reaccionemos que cosas quieres que opinemos nosotros vamos a estar ahí porque ustedes son los que nos ven y ustedes son los que estamos dedicándolos todos los días así es el video de hoy espero que te haya gustado y chao chao chao